Claro que sí, que el motivo de mi llamada es únicamente para confirmar un movimiento que se encuentra detenido en tu tarjeta de débito, señor Antoni. Sí, ¿bajo qué concepto? Mire, le menciono que nos aparece aquí en el sistema que con tu tarjeta de débito se adquiere una compra de pornografía por $3,500 desde un portal privado de internet. Ok. Sí, nada más que yo no reconozco esa compra. ¿Puede verificar que este mismo sea su plástico? A ver, denme un segundo. Sí. Correcto. Ok, señor, entonces en este momento, ¿me puede apoyar con los 16 dígitos del plástico iniciando por $4152.31? Claro que sí. ¿Y qué crees? Que nací ayer y te voy a dar los 16 dígitos, amiga. No, pues de que nací ayer, pues no nací ayer, ya están bien viejos. Sí, ¿cuántos años tengo? Yo no sé. Pues tienes todos mis datos. A ver, permítame, por favor.